Nicaragua vive una situación muy crítica, y voy a ser breve, pero voy a hablar del sustantivo, que creo que es lo que a los compañeros les interesa reforzar, porque en general todos los que están acá conocen en gran medida lo que está pasando en Nicaragua. Nicaragua vive una dictadura de las más feroces que hay en América Latina y en general alrededor del mundo, y esto no ha sido señalado solamente por la oposición, sino que ha sido señalado en sistemáticos informes de derechos humanos de Naciones Unidas y de la Corte Interamericana de Derechos Humanos desde hace cuatro o cinco años más o menos, hacia la fecha. Esto se materializa hace unos cinco o seis meses, cuando el presidente de la Corte Electoral, de manera no abierta, sino que en un acuerdo con el presidente, reforma la Constitución para que el presidente pueda ser reelecto. Proceso el cual no podía ser, y se organiza una agenda electoral de ocho meses, obviamente que las elecciones son ahora en noviembre, junto con las de Chile, que no cumplen a nuestro juicio, y lo hemos conversado con los compañeros de Nicaragua, pero yo refuerzo que no cumplen con las condiciones mínimas para tener una elección democrática, transparente, abierta, libre e informada, como se merece el pueblo de Nicaragua y cualquier país. Lo primero, los dieciséis candidatos que son, o eventuales candidatos que podrían haber sido candidatos a la presidencia de la República, están todos presos. Algunos, de hecho, la candidata más joven, su bien está haciendo, hay evidencia, que está siendo torturada, no se les da comida, la gravedad es sustantiva, y otros están los que siguen, dieciséis que siguen fuera, o sea, dentro del país. Sus familiares son amedrentados cotidianamente, para que no, la comunidad internacional no intervenga, y el presidente ha organizado un itinerario electoral, donde además ha dejado fuera a los partidos políticos para inscribirse los partidos de oposición en el momento en que tenían que inscribirse la lista parlamentaria, etc. Entonces, una elección democrática tiene que contar con, ¿con qué cuestiones principales? Un padrón conocido por todos, con los candidatos libres, inscritos, y además no procesados, no procesados judicialmente. Y esto no es así. Tercero, tiene que haber observación internacional, por las características de la violación y vulneración de derechos humanos sistemáticas que hay en Nicaragua en estos momentos, que son gravísimas. Hay más de cuatro mil muertos en estos cuatro años, y una serie de, no solo muertos, sino hay desaparecidos, hay gente que está todavía presa sin saber dónde está presa o detenida, y en general, diríamos que Daniel Ortega y su señora, en especial, que son la conducción del eje del gobierno, han organizado una elección que no cumple con los estándares mínimos democráticos para cualquier país para poder desarrollar un proceso electoral adelante. Y hoy día estamos a un mes y medio de la elección en ese escenario donde están en la práctica compitiendo solos, donde van a haber elecciones donde la oposición no puede competir, la oposición en su conjunto, los líderes de la oposición están detenidos, presos, como les digo, y algunos dirigentes importantes fuera de Nicaragua, más aún. Y en ese contexto hace que la situación de Nicaragua, sumada a la pandemia, que ha agravado toda esta situación de la pobreza y las dificultades para poder armar una elección en un país pobre, porque quienes hemos estado observando elecciones en Nicaragua sabemos, por ejemplo, que hay lube eléctrica cuatro horas al día para poder transmitir datos, qué sé yo. Entonces, no hay observación electoral internacional, no hay un padrón conocido, no hay libertad a los políticos presos y a los presos políticos, los candidatos están todos ellos detenidos y con seguridad los informes de la Corte Interamericana, que lo ha dicho la presidenta de la Corte, Antonio Rejola, algunos están siendo torturados y hay informes de ellos, que dan cuenta de ellos, de la comunidad internacional. Entonces, esta es una situación bien lamentable, y estoy siendo bastante resumido en términos de decir cuáles son los principales problemas, porque esto va a... ¿A qué va a llevar esto? A la reelección evidente del presidente Daniel Ortega, y un estilo que sea de los últimos que ya queda en la región, que es de anquilosamiento en el poder a toda costa o usando todos los métodos, ¿no?